El paro en Huelva sigue subiendo sin freno. Noviembre deja 975 parados más que en octubre. A 30 de noviembre la provincia acumula ya 63.842 desempleados. Es la sexta subida mensual del paro de este año. El dato coloca a Huelva como la provincia en la que más sube el paro en términos porcentuales de todo el territorio andaluz. Eso sí, en comparación con noviembre del año pasado, la cifra es positiva. Y es que en noviembre de 2012 cerró con 3.164 parados más en Huelva. Pero el análisis de las cifras desgarra aún más la realidad. La estadística oficial confirma que uno de cada cuatro parados onubenses no cobra ninguna prestación. De los 63.842 parados, más de 15.000 onubenses no tienen trabajo ni prestación económica. Hay más mujeres que hombres en el paro. La mayor subida del paro en la provincia se ha registrado en el sector de la agricultura. La construcción ha salido mejor parada con 98 personas menos en desempleo. La mayor bajada con respecto a octubre. En cuanto a los contratos que se firmaron en noviembre, la cifra también es negativa. 28.868 nuevos contratos. Un 41% menos que en el mes de octubre y un 6% menos que en noviembre del año pasado. Los datos no dejan lugar a dudas. El paro sube en Huelva sin freno y la capacidad de emplear de la provincia continúa rota sin visos de recuperación. Los datos del paro no han pasado desapercibidos para instituciones y partidos políticos onubenses. La Junta de Andalucía ha pedido a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que imite al gobierno andaluz y ponga en marcha medidas para combatir el paro. Para la Junta, que en Huelva haya más parados y menos desempleados con prestación, se debe a una agresión, ha dicho, del gobierno central al mercado laboral. Evidentemente no toma ninguna medida desde el gobierno y desde el ministerio que dirige. Nosotros, la Junta de Andalucía, sí estamos haciendo, estamos tomando medidas. Esto es fruto de ello. Pero además también ponemos encima de la mesa planes de choque, planes contra la exclusión social. Distinta es la posición del Partido Popular, que considera que los datos son esperanzadores porque son mejores, ha dicho, que los de noviembre de 2012. Para el PP esto se debe a las medidas del gobierno de Rajoy. Las cifras pueden verse con esperanza porque si lo comparamos interanualmente existe claramente una tendencia a la baja. Pero por eso le decía que todavía todas las administraciones tenemos que seguir apostando fuertemente por conseguir que esto pare y por conseguir la creación de empleo. Y por eso le citaba el trabajo que está haciendo el Partido Popular a través de la mesa por el empleo en el que están vinculados todos los colectivos sociales y todos los colectivos productivos excepto el Partido Socialista. Por su parte, el PSOE ha pedido al gobierno central que ponga en marcha un plan de empleo en Huelva similar al de otras comunidades autónomas. Pues le volvemos a pedir a la ministra de Empleo, a la ministra Fátima Gáñez, la ministra de Huelva que venga a su provincia a anunciar un plan especial de empleo para Huelva. Los socialistas también reclaman al gobierno inversiones en infraestructuras como el desdoble de la nacional 435, la mejora de la vía ferro a Huelva-Zafra o la llegada del AVE a Huelva.